¿Cómo miro el Ecuador? Previsible, totalmente previsible. No voy a hablar del pasado y del presente, pero me recuerdo que podíamos comprar 37 panes con un dólar, hoy compramos 5 panes con un dólar, podíamos comprar 4 litros de leche Abdalá con un dólar, hoy con un litro de leche vale un dólar 20. ¿Qué puedo decirte? Puedo decirte que ganar 180 dólares en sucres hace 18 años era una fortuna, al lado de ganar 340 dólares en dólar, con moneda fuerte. Y digo que es totalmente previsible porque en el año 1997, yo hice un libro que lo denominé Golpe de Estado, y en la página 111 que lo puedes leer, tal como Bucarán predijo lo que le pasaría al Ecuador con una quiebra y la fuga del país, si no se hacía la convertibilidad, y luego tuvieron que escucharme y hacer la dolarización porque no les quedo más, seguir mi esquema y tener una moneda fuerte. Pero no podían hacer la convertibilidad porque no podían darle razón a Bucarán. Es que hay personas que hablan con la izquierda y gobiernan con la derecha. Yo considero que el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado es un gobierno fuera escuadrista multiplicado por 10, es un gobierno pinochetista multiplicado por 20, es un gobierno a lo bush, tiránico, y es un gobierno que ha conseguido algo que nadie ha conseguido. Retroceder 200 años como nación, como país y como historia. Hoy estamos viviendo un proceso de esclavitud en la República del Ecuador. Hoy, las madres de familia encadenan a sus hijos en los suburbios para que no salgan a consumir drogas. Las madres de familia encadenan a sus hijos para que no los maten en las calles por inseguridad. Hoy, el pueblo no tiene derecho a opinar. Y está sucediendo que el imaginario social de la mente de un individuo sin ninguna condición moral pretende que sea el imaginario social de la patria. Entonces, no es primera ocasión porque el mundo siempre ha sido una obra de teatro donde a veces las peores piezas obtienen el papel principal y la política casi siempre es la de los hombres con máscaras. No es primera ocasión que un tirano y un hombre sin dignidad y sin honor puede llegar al poder y mantenerse en él con la publicidad que excede la verdad y la realidad. Ya tuvimos casos como el de Stalin, como el de Hitler, como el de Mussolini, que fueron... 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 proclamados como candidatos al premio Nobel de la Paz. No debe extrañarte que un individuo que le encanta comprar títulos honoris causa, a pesar de los errores que causa, quiera pretender ser la única opinión en un país lo estoy calificando como eso porque es un genocidio lo que están haciendo con el Yasuní. Lo estoy calificando como eso porque es un crimen criminalizar la política y es un acto deshonesto politizar la justicia. Son hombres sin valores. A mí no me extraña ni me llama la atención que un tonto me diga que se han dado 10 títulos honoris causa de los que yo los he rechacetado a mi vida. Y no me extraña porque cualquier hombre que estudia es un idiota ilustrado. Ser inteligente es una cosa muy fácil. Tú lees y estudias y eres un hombre inteligente. Ecuador está viviendo un proceso de esclavitud de su pueblo subyugado con leyes, reglamentos y la politización de todos los pueblos del Estado. Una corte suprema justicia de mercenarios. El señor Correa es un narcotraficante de intereses en el mundo por avaricia, por ilustrar el dinero. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que ellos llaman socialistas están divorciando lo que es el socialismo en la realidad. El comportamiento de Nerón, el comportamiento de Calígula, el comportamiento de Herodes, el comportamiento de Franco, el comportamiento de Pinochet es muy parecido al de Frescorero y al de Maduro. Perdón, al de Correa y al de Maduro. Es decir, no te haces ir socialista el decir que eres socialista. Si tú eres socialista y no le vendas el petróleo a los Estados Unidos, ¿cómo es posible que te venda a los Estados Unidos y que busques una subyugante como es PetroChina, que es una empresa norteamericana, para que el 70% del petróleo ecuatoriano se quede en California? ¿A quién engañas con eso? Y luego te llama la embajada de los Estados Unidos y le dices es que yo hablo con izquierda pero gobierno con la derecha. Ecuador está viviendo un proceso de degradación total. Salir de esto que nunca lo hemos vivido ni siquiera con los sociales cristianos, de la total prostitución de un poder judicial que tiene a mercenarios escogidos a dedos por figuras que nunca representaron ni lucharon nada en su vida. Salir de un tribunal constitucional obsecuente que fue capaz de temer el proceso de un expresidente cuatro años y medio encerrado con una llave. Los hombres que no tienen a Dios en su corazón en base de sus sentidos son hombres perversos son hombres satánicos y malos. Mira, Bucarán fue el último vestigio de liderazgo que hubo en el Ecuador después de liderazgos como el de Velasco el de Don Buca y Andalá Bucarán. Le funcionó tan bien a Correa todo Yo no puedo pensar en Correa porque Correa hace muchas cosas que hacía Bucarán sino que las personas se olvidan de gabinetes Las cosas han cambiado y aprende todos mis discursos si tú comienzas a ver lo que es la Correa es un plagio de Bucarán y un mal plagio. No solamente eso no solamente eso por ejemplo hace dos años en este país no existe libertad de prensa existe libertad de empresa Andalá Bucarán primero de mayo de 1984 Así de sencillo como esos yo tengo 200 expresiones de este usurpador de personalidad que aprovechó el vacío de liderazgo en el país para colocarse ahí entonces los únicos que le podían quitar la votación al señor Correa hablando estratégicamente en primer lugar era el señor Acosta que ya no representa nada él se le quitaba 3, 4 o 5 puntos el único además tienes un proceso electoral viciado donde tú no sabes quién gana porque él cuenta los votos primero segundo ningún candidato a presidente de la república puede gastar más de 700 mil dólares eso es para que no salga la fuerza de los pobres porque nadie puede sacar más de 5 minutos de una canción de hacer una cadena nacional mientras él gasta 800 millones de dólares anuales en publicidad con todos los ministerios y con todas las sabatinas y hasta tenía registrado en el presupuesto electoral 350 millones de dólares de gasto para publicidad entonces es un hombre cobarde que hace elecciones de gato amarrado contra tigre de sueldo a él solamente lo puede romper un líder y toda la libertad lo dice y ahora Correa gracias a esa astucia buscarán hoy nos hace esa canción de patria tierra saqueada o sea todo es tierra sagrada pero en todo caso yo pienso que lo que hay es ausencia de valores y está reinando aquel que tiene todo el poder en sus manos y que no tiene el valor siquiera de poder enfrentar en igualdad de condiciones a un verdadero líder el problema es que no se ha enfrentado nunca un líder ingreso de divisas de Ecuador ¿cuánto ha recibido el Ecuador por venta petrolera en los últimos años con el presidente Correa y cuánto recibió antes? bueno déjame terminar el tema primero déjame decirte que la razón por la que Correa no me dejó volver a mí fue porque lo convenció un asesor español de los 100 que él tiene porque le regala la plata a Ecuador a todo asesor que conoce y este hombre dijo señor el presidente buscarán es el único que no puede venir se lo dijo en presencia de Patiño y de Alexis Mera es el mismo que a mí me llamó a plenario el mismo que inventó la figura de la locura para sacarme el poder ese muchachito Alexis Mera entonces le dijo usted no puede dejar volver a buscarán ¿y por qué? perdóname señor usted es un presidente querido usted es un presidente de petróleo de 100 dólares usted es un presidente de mucha obra usted es un presidente de abono de bono popular usted es un presidente de infraestructura de carreteras usted es un presidente querido y entonces perdóname el problema de este señor Bucarán es que es el único hombre que en los últimos 30 años en este país ha tenido una relación de amor con su pueblo y perdóname la razón no puede con la pasión Correa se asustó y resolvió no dejarme volver sobre estos ingresos te quiero comentar que mi capital como presupuesto general del estado que no duré ni 6 meses y tu hermana no duró ni 3 días mi presupuesto era de 4 mil millones de dólares el señor Correa es de 50 mil millones de dólares en este año el señor Correa ha manejado en presupuesto estatal 330 mil millones de dólares sin evitar ni recordar los colaterales y todos los presidentes en historia de Correa en 100 años manejaron solo 180 mil millones de dólares o sea mi criterio es que el señor Fabián Larcón el señor Hurtado la señora Arteaga el señor Borja el señor Durán Ballén cualquiera de ellos hubiera hecho 5 veces más obras con la mitad del capital de este individuo lo que pasa es que él tiene el corazón de cemento tal como lo tenía Nerón Calígula que hacían obras de cemento para que el pueblo se enamore entonces para ellos y para este tipo de personas Ezequiel en el año 598 cuando estaba exiliado el gran judío el rabino judío dijo una cosa muy hermosa que es parte de la Biblia hay que cambiar del corazón a los hombres malditos a los hombres que tienen corazón de piedra y hay que ponerles un corazón de carne el problema de Correa es que tiene un cerebro de cemento y de carretera y no tiene nada de amor hacia el pueblo por eso te digo el señor Correa si no quiere que le digan ladrón si no quieren que le diga mentiroso él tiene que reconocer que es cleptómano y mitómano porque las barbaridades que ha dicho en el pasado y las que hace en el presente son terribles por ejemplo solamente un par ¿cómo es posible que hayan reelecciones en estos países? la reelección es una teoría de la gran oligarquía política de los millonarios yo soy un hombre que no me reelegeré porque no puedo estar con ese dictamen antidemocrático de la oligarquía que quiere preservar los intereses económicos en el poder yo nunca lo haré y ahora sucede que dice la reelección es un invento de la oligarquía de la derecha o sea es mitómano o mientes profesamente un hombre que te dice un día los gobiernos cuando no valen y los pueblos se rebelan no hay que pensar en esa falsa democracia esa mentira deben ser derrocados como él derrocó entre la gente que derrocó a Lucio y hoy sucede cuando protestas en la calle utiliza la justicia para acusarte de terrorista de disidente de subversivo de empleado de la CIA entonces estamos con un hombre de doble moral o de triple moral que no importa lo que diga hoy día porque lo importante es saquear el Ecuador no puede ser que estos países se hayan convertido en productores de drogas y en creadores de impuestos a Ecuador le han capturado siete embarcaciones en Bélgica con droga Ecuador nunca produjo droga en ningún gobierno en ninguno este es el único gobierno que produce drogas en cantidades increíbles y que está exportando drogas por favor hijo de culebra culebrilla es pero por supuesto que su padre tiene un mérito en el caso de él yo creo que es un traficante de intereses traficante es el petróleo traficante es la riqueza nacional por eso tienes tú a cien bandidos nuevos ricos acaso yo no conocí a Vinicio mi buen amigo un muchacho pobre que conmigo ganaba doscientos dólares mensuales o Vinicio su externo es de quince mil dólares Camilo Samán que le debía plata a todo el mundo lo mantenía a Mickey Salén ha pasado por aquí dos veces para traicionar al propio primo hoy es un hombre cien millones de dólares cuando antes vendía esa noche es de chancho y es revolucionario yo no conozco a Camilo desde niño ¿es revolucionario de qué? estamos viviendo una gran mentira y todo llega a su tiempo el problema del Ecuador es que el Ecuador está totalmente quebrado con la deuda externa más grande de su historia Ecuador va a tener problemas terribles porque después de Correa se van a alargar tres millones de ecuatorianos más y desgraciadamente siempre lo que digo se cumple la juventud nuestra y la niña está totalmente endeudada no tenemos ninguna educación y no tenemos ninguna educación porque el pueblo está mirando que quiere vivir en el pupitre al lado ¿por qué? porque estos gobiernos tienen gobiernos que están copiando a aquellos que han sacado cero en materia de economía ¿cómo es posible que copias que les han sacado cero? el pueblo quiere vivir en el pupitre al lado el pueblo quiere otras alternativas pero no tiene donde cobijarse y se escuda en el territorio en la carretera en el bonito pero saben que no hay justicia saben que no hay democracia saben que como dijo Simón Bolívar un pueblo que está destinado a tener una sola opinión como la opinión única de ese país es un pueblo desgraciado o como lo dijo Montalvo maldito el tirano que silencia a su pueblo estamos viviendo en una especie de un valor más hermoso del hombre que es la libertad de expresión yo soy un loco pero soy un loco sano soy un loco decente soy un loco que a los 18 años ya fuese campeón sudamericano en los 100 metros planos en beneficio de mi patria yo no estaba bailando en minifaldas escocesas en Bélgica con el dinero del Estado yo no llegué a la política a última hora como el señor Correa sin saber nada viviendo de los ricos recibiendo plata del señor Gustavo Novoa del otro Novoa recibiendo dinero para que lo mantenga viviendo en el Estado para luego decir que es un hombre de pública luchado no él es una mentira prefabricada y al país habla del milagro claro que es un milagro si tú no tienes trabajo ganas 5 dólares dando una hora de clase de economía no tienes ni para el bus y de pronto manejas 50 mil millones de dólares anuales un presupuesto milagro claro que es un milagro si tú sales ahorita de mi casa y te encuentras 100 millones de dólares milagro lógico que es un milagro estamos ante un mentiroso histórico y con mala fe con alevosía él va a tener que responder en las cortes internacionales en su momento dado cuando el tiempo llegue porque Dios es el que marca los tiempos al país sobre muchos crímenes sobre los días asesinados el día que fugó con la policía tendrá que responder sobre la muerte de Valdirieso sobre la muerte de Quinto Apasmillo y su esposa sobre muchos asesinatos sobre el encubrimiento de tantos traficantes de drogas que hay en el país y sobre el rechazo brutal que le ha hecho la justicia en el caso de Bucarán él va a tener que pagar gracias abogado gracias expresidente hemos